El convenio con Aralba, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Albacete, supondrá una inversión para el Ayuntamiento de 8.000 euros, una cantidad que se destinará a la intervención familiar con juventud y comunitaria. El segundo convenio se firmará con SAFA, la Asociación de Ayuda al Drogodependiente Sagrada Familia. Se destinarán 30.000 euros del presupuesto con el objetivo de financiar el centro de día para drogodependientes que gestiona esta entidad desde el año 2003. Una de las fases más dificultosas en cuanto a la intervención en el campo de las toxicomanías es la de la reinserción social y precisamente aquí es donde SAFA desarrolla su trabajo en el centro de día, facilitando a la persona drogodependiente los mecanismos de incorporación o reincorporación social de una manera efectiva, del modo más equitativo posible y haciéndolo con itinerarios lo más personalizados posible mediante su plan de orientación individual. El último de los convenios, por un importe de 51.000 euros, se firmará con Fundación Atenea e irá destinado al programa Mediación Social en Drogodependencias. A través del mismo se atienden a personas que cuentan con un difícil acceso a recursos sociales o terapéuticos normalizados, por lo que requieren de un apoyo especial para mejorar sus condiciones de vida.